Lo que estamos reclamando nosotros los empleados municipales de Barranquera y yo que soy el Secretario General del STMB es que se deje sin efecto las resoluciones que salieron el día viernes con respecto a los pases a planta masivos y confirmaciones de cargos. Estamos desde el día viernes al mediodía cuando se conoció la lista de los pases a planta y la resolución con la confirmación de cargos de aproximadamente 80 personales nuevos. ¿Cuántas personas aproximadamente se manifiestan en el lugar? En el momento de la totalidad está apoyando la totalidad de los empleados municipales a la protesta, a las medidas. ¿Van a estar acá hasta que tengan una respuesta? Sí, hasta que dichas resoluciones se dejen sin efecto.